El sociólogo Raiti Juárez dio a conocer que la población desde abril de 2018 ha manifestado el deseo de una nueva praxis política y a la fecha hay una insatisfacción y esto se da porque la práctica política ha sido la misma cultura tradicional. Estamos hablando de actores que tienen más de 40 años, estuvieron en oposición a Somoza, estuvieron en oposición en los años 80, estuvieron de alguna manera en los 90 y hoy están ahí nuevamente, han convertido de cierta forma la oposición como una forma de vida. Esto ha dificultado que nuevas ideas y nuevos planteamientos de nuevos actores y nuevos sectores puedan emerger con más fuerza. De alguna manera eso se ve reflejado en la insatisfacción de esta encuesta que se ha publicado en estos días y el reto es entonces, además de tener un discurso nuevo, llevar a la práctica acciones políticas que respondan a la nueva cultura política. Juárez afirma que la unidad está al alrededor del pueblo. El pueblo en abril de 2018, la juventud manifestó una unidad alrededor de la libertad, alrededor del cambio del sistema. Quienes deben de acercarse a la unidad que ha manifestado el pueblo son aquellos actores políticos que se autoproclamaron líderes. Primero dijeron que iban a ser voceros del diálogo y ahora resulta que hasta tienen aspiraciones como candidatos. Entonces, si hay una necesidad de unidad, es la unidad alrededor de los territorios, del pueblo, de la voluntad de la gente. Es necesario que ciertos actores políticos en la unidad y en la alianza dejen de interpretar la voluntad del pueblo a través de sus asesores, muchos de ellos autointelectuales, y comiencen a escuchar la voluntad del pueblo verdadero, que es el cambio, el cambio del sistema político, la búsqueda de libertad, de justicia y de progreso. Si se dan estas nuevas prácticas políticas de estos actores que hablamos, entonces, como vimos en abril, se va a manifestar un gran respaldo. De lo contrario, si hay las mismas prácticas políticas tradicionales, sencillamente el pueblo se va a retirar, la juventud misma se va a retirar. Noticias 12, Darlene Telles.